El grito de prohibido volvió al estadio, sin embargo, en esta ocasión no fue al momento del despeje del guardameta. La afición azteca entró en desesperación con Neymar, quien en repetidas ocasiones terminó en el piso tras diversas faltas que le cometieron, y enganchó al público mexicano, quien no dudó en gritarle, a los aficionados no les gustó el teatro de Neymar. Foto, sopitas, el momento culminante, fue cuando Miguel Layun y el astro brasileño se enfrascaron en una discusión, la afición no aguantó los berrinches del delantero brasileño y el grito de, puto, reapareció para cerrar así la eliminación mexicana. Cabe destacar que, al final del encuentro los seguidores nacionales arrojaron vasos al terreno de juego, situación que ya le trajo problemas a la Federación Mexicana de Fútbol con una multa económica por la misma situación en el partido ante Suecia, podría interesarte. Entérate de la información más relevante del Mundial en Cultura Colectiva News Estás viviendo un sueño, pero también eres prisionero de él, la carta que Cavani se escribió a sí mismo para motivarse Record Record es la página deportiva más influyente de México, encontrarás, fútbol, liga MX, estadísticas, selección mexicana, deportes, tendencias y más. ¡Gracias!